Se fue, se fue mi gente, se fue Que lo que mi gente, se han venido a su nuevo video Estamos aquí con Wilson Prestra, ayer la cámara ¿Qué es lo que? Vamos a volar a Chichigua, ayer este el amarillo viene ahora Y ya aquí están, hasta ahora me vamos a echar una ahí mi gente Y esto está de pink, esto es guiso y guiso Y esto está de muy bonito Espérate que no enfocan Ahí enfocó Y entonces Señores, hoy viene vaina bacana Hoy vienen guisos espectaculares Porque aquí desde temprano nosotros bajamos ahora Y ya los menores han echado más de 10 Chichigua Ya tú sabes, los menores, ahora que vinieron los... Y yo te vas a esperar el amarillo para subir el agua al mismo tiempo Para la lea con el amarillo de una vez Porque el amarillo es quien me da nota a mí, tú sabes Ya 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 ya, no Los tigres no me dan nota, entonces Y hoy hay una brisa buena Agarran, 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 agarran Agarran ese, mira Agarran, agarran Agarran esa, era el ameno Agarran, agarran Entonces va a esperar el amarillo Entonces Vamos a esperar el amarillo, dile algo a la cámara a Wilson Yo no tengo nada que decir Ahí fue suena de él, mi gente Ya Ahí, ahí Bueno, mi gente Uy Mi gente está por aquí, mi gente Mi gente, me está por aquí la 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 ¡Ahí mi gente! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡En banda! ¡En banda! ¡Agárrala a veces! ¡Sí! Mejor le da la culo así cuando jale. Espérate, espérate mi gente. Vamos a esperar que Mayfer haga un corte de cambio ahí que yo un chín de cola para buscar. A ver qué es lo que es. Mayfer está pegando con la cola de ellos, Mayfer. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Le vas a romper hijo del diablo! Mayfer peleando con el chamaquito por la chichigua. Por la cola. Vamos a hacer un corte ahí hasta que Mayfer ponga un chisma de cola. Vamos a ver dónde joseamos. Está arriba la de Mayfer, la de Mayfer era azul. ¡Échale! Contra esa. Hay una bulla mi gente, pero disculpen ahí la bulla. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, lujo! Vamos, mi gente, aquí donde van a su respuesta. Oye, vale todo el mundo, coño. Todo el mundo al rajeo. Ahí, ahí, la rojita se va. ¡Ay, ay, coño! Mira esa. Esa viene dando lujo como aquí. Ahora tiene saco de jiles. Se fue. 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 No, no. Se fue ahora sí. Ahora sí, diablo. Se fue. Se fue. Ahí enfocó de nuevo. Ahí, ahí, mi gente. Ahí, mi gente. ¡A qué otra puerta! Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. No enfoques, dije. Ahí, ahí se enfocó. Es el que no coge una pelota, vaqueando de nada. Están buenas las giles. Ahí mi gente, échale más hilos. Sí, pero échale hilos que él te la está echando. Él te la está tirando allá mismo. Echale hilos, échale hilos. Ronnie, échale para que cuando venga el buzo le haga un bollo. Esa tiene pila de giles, esa tiene pila de giles de los ojos. Esa tiene pila de giles, pila de giles. Deja que no tire el buzo. Agáralo el bollo entre los dos. Agáralo el bollo entre los dos. Agáralo el bollo entre los dos. Vetele para la izquierda Mayfel, échale hilos. Bueno mi gente, están haciendo un complot. Mayfel la azul y la rosada con blanco. Y el búfalo HD. El búfalo HD. c*** no enfoca ahora sí. No enfoca ahora sí. momento de tensión ahí se le soñó ronny no a boya ay ay coño no perdido la cola se la llevó no se la devuelva por el agire tú mismo por el agire tú mismo qué cola te vamos a dar no hay cola para nadie no hay cola para nadie no hay cola no no vamos a las cosas hay más cola vamos a hacer un corte de comercio que no hay cola no hay cola creo que mi gente estamos aquí perdonen la tardanza lo que pasa es que estaba haciendo algo muy importante entonces vine ahora viene como chichigua oye por qué tú tienes que opinar por qué viene con mi chichigua antes de desayunar la mela negra no le voy a hacer lujo muy duro porque los pernos estaban muy finos entonces ya tú sabes tú estás con mucho cariño antes de irte al bolsas yo estoy esperando te di una bello donde en esa si que está esperando te nada más dijo se fueron entonces dale para atrás que estoy llamando coño no coges esta vaina se está dañando el chunque no enfoca y se fue se fue mi gente se fue ya pues se dejó hacer el bollo coño maife coño maife pero tú eres una mierda loco es que la chichigua tenía mucha presión entonces se le mira la mía se le metió por abajo entonces quería sacar y cuando se le iba a sacar yo me aprovechó yo voy a lajear ahora yo voy a lajear ahora la mía no hay que escucharla mucho me agarró echándole me agarró echándole quería sacarla pero no sabe que mi chichigua yo la tengo así mira así es cuando él intentó sacarse que dice voy para allá también que me fui para su mismo lado que se la agarré y le digo que te tengo por los bigotes traje a mi mano te hicieron el Swampson Swampson ¿cuántos minutos de la chichigua para los oficiales? ¿como con mi otro?